Esperábamos, pudieron regalar un minuto, porque yo en un distante no tenía. Esa señora me dijo, no tengo. Eso va a entender mi marido que él tiene un minuto. Le dije, no, yo el desespero, le dije, para donde yo hago recarga. Pero como ya era tarde de la noche, yo no pude ir. Me regresé, ya dije a una vecina acá, a llegada del tercer piso donde yo vivo, en la Torre 23. Ella me regaló un minuto, llamamos a la EPS. De la EPS me dijeron, ¿qué tiene su señora? Yo le dije, no, ella sufre de migraña. Entonces, ellos me dieron, la señora que me atendió me dijo, consiga pastillitas y le da, le da dos pastillitas cada seis horas acetaminofénico. Yo le di las dos pastillas acetaminofénico. Y ella a las 1 y 44 de la mañana se quedó dormida. A las 2 de la mañana, esta señora escribió un mensaje, diciéndole al señor alcalde, que en vez de estar tomándose fotos con los mercados que estaba repartiendo, que se procuraran en la salud de los habitantes de terrazas del puerto. Estaba asustada con lo de la familia de ella. Y otras cosas, necesito que el señor alcalde, si me está escuchando, que tome cartas en este asunto. Yo llevé a mi señora ayer lunes a la clínica Magdalena, donde se le hicieron los exámenes. Y ella no aparece con mi 19. Esto para mí es importante. Si las personas hubieran venido el domingo, no sé qué habría pasado. La verdad, estoy muy conternado y quiero que ustedes tome cartas en este asunto. Y le digan a todos los habitantes de terrazas del puerto que eso es una información. Tengo videos, tengo las pruebas de la señora. Mando eso. Tengo las pruebas, tengo el nombre de la señora. Yo fui a la fiscalía y me dijeron que esperara nueva orden. Entonces les agradezco que ustedes me ayuden en ese caso. Gracias.